Un 80% de los productores de café en el departamento del Paraíso han caído en multa por no declarar a tiempo el pago de sus impuestos anuales. Andamos arriba del 70%, el 80%, no creo que haya venido un 10, 20% a hacer esta declaración porque también la gente no ha estado informada. ¿Cómo se dieron cuenta? Por el otro amigo, mira que hay que hacer una declaración ahí, hay que ir a esto. Entonces por eso fue que se hizo. Tenemos casi 20.000 productores de café solo en el departamento del Paraíso y yo creo que no llegó ni un 3% a hacer esta declaración. Y lo otro es que no estamos informados. Entonces vamos a ver la manera, hablar a nivel de la dirección del sector café a ver en qué podemos apoyar al productor de café. Ahora lo otro es que la persona que tiene arriba de 141.000, yo creo que nosotros sí tenemos que hacer la declaración porque es eso que viene hasta en la Biblia, dice que hay que pagar impuestos. Eso es así porque lo otro es que le van a parar el registro tributario y usted sin el registro, usted prácticamente está en cero, no puede hacer ninguna declaración. Este otro productor pide que el gobierno brinde una prórroga para agotar el trámite ya que muchos pasaron desapercibidos. Ha quedado cualquier cantidad de productores y de personas, verdad, y que estamos entrando ya, ya entramos en lo que es la parte de Mora, vamos a pagar la multa, pues algunos, verdad, realmente lo desconocíamos, verdad, de la falta de información, más que todo. Entonces, yo pienso que el gobierno, pues, o las autoridades deben de tomar en consideración a esa parte. Dar prórroga. Así es, correcto, dar una prórroga para, verdad, si nosotros los productores estamos dispuestos, verdad, a saldar nuestras cuentas, siempre hemos pagado, pues somos personas, verdad, que somos contribuyentes y de hecho, pues, generamos muchas divisas a nuestro país. Cabe mencionar que los productores son parte de uno de los rubros importantes del país, que generan muchas divisas, contribuyen con la economía, pero poco reciben apoyo. Este clamor debe de ser atendido, la prórroga se debe de brindar. Desde el departamento del Paraíso, con imágenes y edición de Aroni Mejía, este es un reporte de Julio Ruiz Parable, Comabla Televisión Digital.